En la Plaza de Armas de Pozolmonte, donde participaron carabineros OSJ Tránsito de la Municipalidad con la finalidad de dar a conocer a los estudiantes las señaléticas de tránsito y educar tanto a los más pequeños del Jardín Infantil Papírito como también a los adolescentes del Liceo Sergio González Gutiérrez que participaron de esta actividad donde se les dio a conocer algunas señaléticas de tránsito como son el semáforo Paso Peatonal Disco Pare y Seda al Paso así lo dio a conocer el suboficial Eugenio Becerra de la Segunda Comisaría Algo que digamos programado ya con OSJ la importancia era que los niños del Jardín Integra y del Tercero Párvulo tengan una conciencia que la mayoría de los accidentes que se han producido a nivel nacional se han manifestado por no respetar las señaléticas de tránsito tanto como el Seal Paso, Signo Pare y cruzan por lugares que no son adecuados hoy día con lo que hicimos con los niños en el concurso en que participamos se pudieron prescatar que los niños chiquititos saben distinguir un Signo Pare, Luce Roja recuerden que la enseñanza es compartida yo creo que lo más importante es enseñar de chico para que tengamos buenos resultados en el futuro En tanto la tía Mirta Narváez nos comentó que es bueno que se hagan estas iniciativas de educación vial Encontré que es muy importante reforzarles nuevamente la señalética a los niños para el cuidado de ellos mismos y agradecerle a todos los que nos invitaron, los carabineros, la municipalidad muy agradecidas están si es que a ellos les gusta participar son bien comprometidos, les gusta aprender también así que bien El encargado de la oficina de OCJ, Esteban López manifestó que estas actividades la están realizando en varios lugares Bueno, queremos agradecer a la municipalidad de Pozo del Monte a todos quienes son parte de esta iniciativa al centro de alumnos, a carabineros, a dirección de tránsito y a todos en realidad, este es un equipo tremendo no es la primera vez, hemos hecho varias veces esta campaña hay que continuar, hay que seguir, no tan solo en la plaza sino en varios puntos y esto también hay que replicarlo no tan solo nosotros en el colegio, en la casa así que importante, bueno, todo este material está en internet hay que educar desde niños eso es importante, un mensaje esto va en marco al mes de la juventud tenemos una serie de actividades, no tan solo trabajamos con los jóvenes también con los niños, con los adultos mayores y es una actividad muy positiva y esperamos que puedan compartir y puedan participar en todas las actividades que tenemos aquí en adelante, finalizando este mes de la juventud así que muchas gracias por todo Lo importante, que las personas adultas y jóvenes tomen conciencia de la educación vial y su señalética que muchas veces las conocen, pero no saben su significado tanto para peatones y conductores un demáforo, abrázalo o bien señalos, un aplauso uno cero el jardín a ver acá, una voluntaria conciencia de la educación